Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar PHP 7.4 en Ubuntu 20.04. PHP es un lenguaje de programación pragmático diseñado fundamentalmente para desarrollar aplicaciones web. Sitios como Wikipedia y Facebook usan PHP como su lenguaje de programación principal. PHP FPM es un administrador de procesos FAST CGI diseñado para ser usado en sitios de alta demanda. En el video de hoy también vamos a instalar PHP FPM. PHP FPM es usado conjuntamente con un servidor web como Apache o Ngin y se encarga de servir contenido dinámico, mientras el servidor web se encarga de servir el contenido estático. PHP FPM mejora la seguridad de las aplicaciones web ya que introduce el concepto de pools y cada pool puede recibir conexiones en un socket TCP IP o en un socket UNICE. Un socket UNICE es un tipo de fichero especial en los sistemas operativos de tipo UNICE. El servicio PHP FPM puede ejecutarse bajo un usuario y grupo diferente. Cada pool tiene su fichero de configuración y por defecto en Ubuntu Debian. El fichero de configuración se puede encontrar en esta dirección que estoy mostrando aquí. O sea, barra diagonal etc, barra diagonal PHP, barra diagonal 7.4, barra diagonal FPM, barra diagonal pool.d, barra diagonal 3w.conf. Este es el fichero de configuración del pool 3w que es el pool que viene configurado por defecto cuando usted instala PHP FPM. Al instalar PHP FPM también se instala PHP. Ahora vamos a ver algunas directivas importantes. Como ya han notado, me estoy guiando por la entrada de mi blog personal y en la descripción del video dejo el enlace. Directiva listing. La directiva listing es la dirección en la cual acepta peticiones el servicio PHP FPM. Las sintaxis válidas son IP 2.Puerto, que es un socket TCP e IP, solo el puerto o el camino a un socket Juni. Por defecto tiene el valor de barra diagonal run, barra diagonal PHP, barra diagonal PHP 7.4, guión FPM.soc. Para el pool 3w, es decir, que este es el, la configuración por defecto del pool que viene instalado o configurado por defecto. Tenga en cuenta que si el servicio PHP FPM está en un servidor diferente al servidor web, entonces debe configurar esta directiva a IP address 2.0 por puerto o puerto. Si solo especifica el valor del puerto, entonces el servicio recibe conexiones en cualquier dirección IP. En caso contrario, solo en la dirección IP especificada. Esta opción es obligatoria. La directiva user es el usuario Juni bajo el cual se ejecutan los procesos FPM para un pool determinado. Esta opción también es obligatoria. La directiva group es el grupo Juni bajo el cual se ejecutan los procesos FPM para un pool determinado. Si no es establecido, el grupo del usuario por defecto será usado. El grupo del usuario por defecto será usado. Es decir, que si usted no especifica la directiva group, que es una directiva opcional, entonces el grupo del usuario especificado en la directiva user va a ser usado. Tenga en cuenta que en Unix un usuario pertenece a un grupo. De manera general coincide que el nombre del grupo y el usuario es el mismo. Déjame verificar esto. Déjame verificar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, este usuario Zedalaf. Vamos a verificar el grupo del usuario Zedalaf. Sí, como pueden observar, el usuario Zedalaf pertenece a todos estos grupos. Por lo tanto, también el grupo coincide con el nombre del usuario. Es decir, el grupo principal, porque los otros son grupos secundarios o grupos adicionales, entonces el grupo principal coincide con el nombre del usuario. Esto no es obligatorio, pero es un estándar. Digamos que es un estándar en los sistemas de tipo Unix. Cuando usted crea un usuario, se crea un grupo con el mismo nombre del usuario. Entonces, en la directiva group, si usted no la especifica en el fichero de configuración del pool que está configurando, entonces va a ser el grupo al que pertenece el usuario que especificó en la directiva user. Listing Allowing Clients. Esta directiva es lo que va a restringir el acceso al proceso PHP FPM. O sea, si usted especifica valores en esta directiva, son valores de IP separadas por coma. Son IP separadas por coma. Si usted especifica IP separadas por coma y se le asigna a esta directiva, entonces solo va a poderse conectar a este proceso PHP FPM desde esas direcciones IP. Esto mejora la seguridad del servidor, ya que si usted no lo especifica, entonces se puede conectar desde cualquier cliente o desde cualquier dispositivo. La directiva request-terminate-timeout es el tiempo de espera para atender una solicitud después del cual se eliminará el proceso de trabajo. Esta opción debe usarse cuando la opción de inicialización de PHP max-execution-time no detiene la ejecución del script por alguna razón. Un valor de cero significa desactivado. Y las unidades disponibles son el segundo, que es el valor predeterminado o la unidad predeterminada, el minuto, las horas, los días. Y el valor predeterminado, cero, significa que está desactivado. Puede consultar más información sobre las directivas de configuración del servicio PHP FPM en la dirección directiva de configuración de PHP FPM. Como nota adicional, no es recomendable asignarles valores muy altos a esta directiva ni tampoco a la directiva max-execution-time. Si usted le asigna un valor elevado, quiere decir que un script puede estar todo ese tiempo ejecutándose. Por ejemplo, si le asignamos 20 minutos, quiere decir que un script puede ejecutarse 20 minutos, 20 minutos y quizás este no es el efecto deseado. Porque hoy en día una petición web que demore más de un minuto, incluso que demore 30 segundos, es ya una petición un tiempo considerable. Es un tiempo de respuesta considerable. Por lo tanto, no se debe asignar valores altos a esta directiva. Bueno, esto ha sido a modo de introducción y a partir de aquí ya no nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog, sino que vamos a instalar ya PHP FPM y vamos a ver el fichero de configuración, vamos a ver la estructura de directorio, entre otras cosas. No obstante, como dije al principio, el enlace lo dejo en la descripción del video. Yo tengo configurado aquí una maquinita virtual con Ubuntu 20.04. Esto es muy fácil de comprobar. Como pueden ver, esta es la información de mi sistema operativo, la tengo aquí. Y simplemente vamos a instalar PHP y PHP FPM ejecutando el siguiente comando. También en un video anterior hablé sobre cómo instalar MySQL 8.0 en Ubuntu 20.04. En la descripción dejo el enlace a este video también. Así, usted puede instalar un LAN stat teniendo en cuenta estos dos videos. Es decir, estos dos videos más un próximo video que voy a hacer que es sobre cómo instalar Apache en Ubuntu 20.04 y un último video que va a ser cómo instalar en GIN y configurarlo como proxy reverso en Ubuntu 20.04. Pues ya hemos instalado PHP, hemos instalado PHP FPM. Vamos a ver la versión de PHP. Tenemos instalada la versión 7.4.3 y si usted quiere obtener información, toda la información de PHP, ejecute el siguiente comando, PHP, PHP, y yo no lo voy a ejecutar porque va a dar una salida muy larga, pero usted lo puede ejecutar en su, cuando esté instalando o si está probando este video, ¿no? Ahora, vamos a instalar el comando TRI para poder ver la estructura de directorio de los ficheros de configuración de PHP que están en ETCPHP. Si lo pongo aquí, me va a dar toda la estructura de directorio, incluyendo todos los ficheros de configuración, con todas las extensiones correspondientes. Entonces, lo que voy a hacer es especificarle la opción "-d", que me va a dar solo los directorios. Y tengo una configuración para el entorno CLI y tengo también una configuración para el entorno FPM. Y tengo los módulos disponibles. Los módulos son las extensiones de PHP. Ahora, vamos a ver la configuración FPM. Vamos a ejecutar también el comando TRI FPM. Y aquí si es más corta la salida, por supuesto. Aquí tenemos todos los ficheros de configuración respecto a los módulos activados o extensiones activadas. Aquí tengo la configuración principal del servicio PHP FPM, que usted la puede explorar luego y ver las directivas, buscar la información en el sitio de php.net, que es el significado de cada directiva. Tengo también la configuración principal de PHP. y igual puede buscar la información sobre cada directiva en el sitio de php. Y tengo la configuración de los pools. En este caso, la configuración del pool 3w.com. Vamos a ver la configuración de ese pool. Sería PHP FPM, pool, y aquí, ¿no? Y este es el nombre del pool. Aquí son... Es una configuración relacionada con la... Con el prefijo, prefijo, quiere decir dónde se van a ubicar los ficheros de configuración, es decir, los caminos relativos. A partir de dónde se van a encontrar los caminos relativos, si usted especifica un camino relativo en alguna de las directivas. Aquí está la directiva listing, donde tenemos, como les decía, el valor por defecto es un socket unit, pero también puede especificar una dirección IP, dos puntos, puerto, o también puede especificar sólo el puerto. El puerto. Como les comentaba anteriormente, si... Como les comentaba anteriormente, si el servidor web y el servicio PHP FPM están en servidores diferentes, entonces debe especificar un socket TCP IP, es decir, una IP, dos puntos, puerto, o sólo el puerto. Aquí tenemos... Tenemos el user, 3w-data, el grupo, 3w-data, y aquí tenemos otras directivas de configuración. Aquí tenemos la directiva listing.allowiclines, tal como les comentaba. Y bueno, puede explorar todo el fichero de configuración de el pull 3w. Bueno, hemos instalado PHP y PHP FPM, pero ahora necesitamos administrar este servicio, es decir, poder iniciarlo, poder detenerlo, poder iniciarlo con el sistema operativo, y entonces, para ello, vamos a usar el comando system control. system control es un comando que es parte de la suite system-debt, y system-debt es un reemplazo al sistema de inicialización sys-v. System-debt, en realidad, es más que un sistema de inicialización, es una suite de configuración completa, incluye el sistema de inicialización, incluye logueo, autenticación de usuario, incluye DNS, servicio DNS, incluye inicialización de dispositivos, incluye muchas cosas más también, incluye la seguridad si incluye también elementos de seguridad, de forma general, pero bueno, realmente, lo que quería decirle, era que incluye los aspectos relacionados con la autenticación de usuarios, todo esto es system-debt, no obstante, usted pone ahí, en su buscador, system-debt, y le va a aparecer mucha información al respecto, entonces vamos a usar el comando system-control y lo primero que vamos a hacer es system-control status php si data puede completar y vamos a ver el estado de esa unidad o servicio, como pueden observar el servicio se está ejecutando exitosamente, aquí vemos más información del fichero de configuración principal, del nombre del pool, ok, tenemos toda esta información lo cual nos dice que el servidor o el servicio php fpm se está ejecutando exitosamente, si lo queremos detener por alguna razón entonces ejecutamos el comando stop ahora vamos a ver nuevamente el estado y como pueden observar el servicio dice que está inactivo inactivo ahora lo podemos iniciar con start y podemos consultar el estado nuevamente y dice que se está ejecutando exitosamente ahora suponga que necesita cambiar necesita cambiar alguna directiva de su fichero de configuración como hacer que el servicio php fpm note este cambio o refresque o o actualice se actualice con este cambio pues simplemente si usted modifica cualquier fichero de configuración ya sea el fichero de configuración principal de php ya sea el fichero de configuración principal del servicio php fpm o del fichero de configuración de un pool determinado debe ejecutar el siguiente comando restart el cual reinicia el servicio de php fpm pero mejor que un restart es un reload puede ejecutar un reload ya que refresca las los ficheros de configuración o las modificaciones a los ficheros de configuración sin perder conexiones ahora otro elemento importante es que como iniciar este servicio conjuntamente con el sistema operativo suponga que usted ha instalado este servicio en un servidor y el cual va a a proporcionar servicios de hosting y en un determinado momento por una razón determinada porque puede ocurrir su servidor se apaga quizás porque se fue la corriente quizás porque hubo un fallo determinado y en un momento determinado su servidor se apaga o se reinicia si usted no configura este servicio para que se inicie conjuntamente con el servidor entonces tendría que iniciarlo manualmente ejecutando ya sea el comando start o el comando restart pero ahora vamos a ver cómo iniciarlo con el sistema operativo para que esto se para que este servicio se inicie de forma automática lo primero que vamos a comprobar es si este servicio se inicia con el sistema operativo para ello vamos a ejecutar el siguiente comando php si está habilitado quiere decir que se inicia con el sistema operativo si fuera disable entonces no se inicia con el sistema operativo y entonces podría habilitarlo ejecutando el comando enable sería subsystem control enable php 7.4 guión fpm punto service el punto service no es necesario especificarlo si solo hace esto está bien también este comando lo va a habilitar el servicio para que se inicie conjuntamente con el sistema operativo ahora si nosotros quisiéramos deshabilitar este comportamiento sin que no se inicialice con el sistema operativo podemos ejecutar el siguiente comando y ahora podemos comprobar si se inicia con el sistema operativo y dice que no que está deshabilitado bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente